Hola que tal, bueno os voy a explicar una cosita que me habéis preguntado y que habéis conocido saco de la duda y es cómo poner los ejemplares, nuestros ejemplares, nuestros canarios durante la muda, separarlos por sexo y por edad, por cría, pues mirad, yo ya tengo los machos reproductores, los tengo aquí, vale, esos son mis machos reproductores de este año, esos dos ahí son las crías nuevas que he destetado hace 3 días, vale, y estos son las anteriores, aquí los veis, ¿no? Todavía me queda por destetar estos de aquí, que los voy a destetar ya mismo, y aquí tengo todas las hembras reproductoras, que como veis ya están entrando en mudas, es que ya tendría que haberle bajado las horas de luz, para que hagan una muda mejor, vale, como veis otra cosa que me habéis preguntado, mirad, veis como he puesto un huevo ahí en el suelo, lo veis ahí, porque hay algunas que están en celo todavía, les tengo puesto unos bebederos con agua y limón para que le baje un poco el celo, y me queda también destetar estos de aquí, y estos son las otras crías que también tengo ahí, que las tengo separadas, más las que tengo aquí, vale, todas estas de aquí, más mi mixto, el mismo cilguero que tengo aquí, como veis, que es precioso, que también está ahí, eso lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo ponerlo? Pues muy sencillo, tenemos que poner todos los machos reproductores juntos, como yo los tengo ahí, y todas las hembras reproductoras juntas, ¿por qué? Porque si juntamos tanto machos como hembras durante la muda, o antes de la muda, lo único que no puede pasar es que nos entren, nos sigan entrando en celos, y no hagan una muda en condiciones, y sigan poniendo huevos en la bizcochera, o en el suelo, entonces tenemos que separar tanto hembras como machos, los reproductores, ¿vale? Las crías, o sea, las crías nuevas de este año, como las que yo tengo ahí, como las que tengo aquí, ¿vale? Más las que tengo ahí arriba, más las que están en la boda. Esa da igual poner machos o hembras, ¿por qué? Porque todavía realmente, perdón, me distante aquí abajo, no sabemos cuáles son machos y hembras, aunque ya van cantando un poco, a partir de los 60 o 65 días, o 70 días, ya van cantando los machos, apurreando un poquito, ¿vale? Pero, no hace falta en realidad separar ni machos ni hembras. Cuando terminen de mudar, ya empiezan a cantar los machos bien, y ya sabremos realmente cuál puede ser macho o cuál puede ser hembra. También habrá que cogerlo y testarlo para ver cuáles son machos y cuáles son hembras. Pero las crías, ya digo, todas juntas, da igual machos que hembras. Ahora, los machos y las hembras separadas, para que no nos entren en celos. Muchos dicen, es que los machos se pelean entre ellos, cuando les bajan las horas de luz, y entran en muda, no se pelean entre ellos, les baja el canto, les baja el celo, les baja todo. Ahí los tengo yo, puesto todo, como veis, ni están desplumados, ni nada, no se pelean entre ellos. Otra cosa que sí tengo que decir es que, cuando esa pareja de ahí, y aquella pareja de allí, me terminen de criar, esa jaula, la compartiré, ¿para qué? Para tanto para machos y para hembras, para que no hayan tantas en el mismo jaulón. Porque a mí me gusta poner entre 8 o 9 en el mismo jaulón. ¿Vale? Pues eso es una cosa que me habéis preguntado varias veces, y que aquí lo podéis ver. Yo macho a un lado, hembras a otro lado, y crías todas juntas. ¿Vale? Aquí también sobran dos párgaros. ¿Vale? Dos crías. Se las tendré que pasar con aquellas de allí. O poner el caulón que me falta ahí, que lo que he hecho ha sido lavarlo. Y limpiarlo para que esté limpio en la temporada de muda. Bueno, pues esta es la forma que yo tengo de poner a mis ejemplares durante la muda. Machos a un lado, hembras a otro, y pijones todo junto, tanto machos como hembras. Como los que tengo ahí en la voladera, como los que tengo ahí, como los que tengo allí, y como los que tengo arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya... que encargáis de la duda, y que... y que los pongáis a fin. Esa es la forma que yo tengo de ponerlos, ¿vale? Hay criadores que lo que hacen es que ponen todos los machos en jaulas pequeñitas como aquellas, pero yo no. Yo los pongo todos juntos, porque no se pelean, ¿vale? Con lo menos los míos no se pelean. Y hacen una muda en condiciones, ¿de acuerdo? Ahí están todos los machos, como ya digo, y abajo están todas las ejemplares. Todas las reproductoras de este año, y todos los reproductoras de este año, excepto las dos parejas que me quedan, que ya irán ahí también. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial, y hasta el próximo vídeo.